Este es el programa número uno de la televisión humorística. El... El candidato Pedro Castillo. El 8. Interpretado por el super comediante... Pedro Castillo. Y... Candidata Keiko Fujimori. Como la chilindrina. Vamos a hacer que el médico vaya a buscar al enfermo. No el enfermo, busque al enfermo. ¿Acaso no hay personas vulnerables que, aparte de la pandemia, no hay alguien quien le lleve un pan a la boca? Y parece que no sabe cómo funciona el Estado. Porque el poder legislativo no puede construir hospitales. Eso lo hace el poder ejecutivo. Pero ¿quién va a encaminar este problema de la salud si no son nuestros trabajadores? No podemos permitir más que una persona llegue a camas UCI. Porque si llega a camas UCI es garantizar que regrese en su bolsa negra. Hay que acercar que cada médico atienda... ...en cada sector, en cada zona, inmediatamente a la población. Acerquemos el Estado, acerquemos el médico a la familia. Más allá de ver cómo vamos a hacer la pandemia, es necesaria la emergencia alimentaria. El Estado tiene que detectar a tiempo la enfermedad. ¿Por qué no un razonador magnético? ¿Cuántas personas murieron por COVID? La mayoría de personas, cuando un pueblo, un Estado no está preparado, más muere por temor. Vamos a impulsar una economía popular con un mercado. El mercado no puede controlar al Estado. Es el Estado el que tiene que controlar a la población, a los mercados. Trabajaremos de la mano con las empresas. Vamos a crear el valor agregado. Vamos a conversar con Telefónica. Vamos a conversar con las empresas de luz, la luz eléctrica, para que se baje su recibo de luz, se condone. Creemos importante que el turismo no solamente tiene que hacerse con fines de lujo. Te resulta más barato un vuelo aéreo de Lima al Cusco, que del Cusco a Machu Picchu. Entonces, creemos importante que la educación no puede ser un servicio. Descubriremos talentos, pero primero la educación, segundo la educación, tercero la educación. Los idiomas, su cultura. El Perú tiene 32, tiene más de 30 climas. Yo sugiero que usted trate de superar su obsesión con Serrón. Si empiezo ahora a hablar de la corrupción, llegaría hasta el Bicentenario. Los derechos humanos son derechos. El programa nacional, vamos a lanzar el programa nacional, barriga llena, corazón contento. El programa nacional, vamos a lanzar el programa nacional. El programa nacional, vamos a lanzar el programa nacional, y nos vemos en la zona nacional. Los derechos humanos son derechos humanos, y nos vemos en la zona nacional.